Hola amigos, este es el tutorial para jugar Survival Craft con un mando para celular, empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí Le damos click y la instalamos Una vez instalada le vamos a dar en abrir Nos va a salir automáticamente esto, le damos agree, determinar Acá nos va a pedir un permiso para sobreponerse a otras aplicaciones, activamos el permiso En otros celulares salen las aplicaciones aquí, buscan Shooting Plus V3, le dan click y activan el permiso de la misma forma Una vez hecho esto le damos atrás Aquí nos va a salir un permiso para acceder a las carpetas, le damos permitir y listo Acá en la esquina superior, en la parte de arriba nos va a salir dispositivo no conectado en letras rojitas Y esta bola flotante sería para configurar el mando Ahora tenemos que prender el mando, para prender el mando se prende con la tecla Home, esta de aquí Y la tecla A, que es esta de aquí, la azul Presionamos al mismo tiempo de esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y automáticamente en dispositivos disponibles nos va a salir el mando Le damos click Le damos en vincular Y listo, ya está conectado Una vez hecho esto le damos atrás Y automáticamente la aplicación va a reconocer al mando Una vez hecho esto Minimizamos Y abrimos el juego Abrimos el juego Survival Craft 2 Es el que vamos a configurar hoy Para poner el celular en el mando tenemos que girarlo siempre hacia el lado izquierdo Que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba Nunca lo giren hacia el otro lado Lo colocamos aquí Vamos a darle play New World Y empezamos Entonces aquí hemos entrado al mundo Acá estamos en el mundo Tenemos que presionar la tecla Start En el En el mando O darle click a la bola flotante Por ejemplo voy a presionar Start Nos va a dar como que esto Luego tenemos que dar acá la segunda opción Que dice Nuevo Le damos click Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda Que sería para mover al personaje No iría acá a este lado izquierdo Para mover la cámara Vamos a ponerle la palanca derecha La mueven Sale en la pantalla Lo ubicamos acá Que sería para mover a la cámara A este le damos click Y le bajamos la sensibilidad a dos Que es una sensibilidad estándar Luego le damos de terminar Por ejemplo Y para saltar Voy a ponerle el de aquí El L1 Lo ubicamos aquí Y para golpear en el En el mapa Voy a ponerle el R1 Lo presiono aquí Y lo ubicamos por aquí Lo que es para golpear al centro Para Para cambiar entre las cosas De aquí abajo Voy a ponerle Abajo Derecha Izquierda Arriba El botón de aquí El A El Y Y el B Y para colocar las cosas Voy a ponerle el X Que iría por aquí Para colocar Los cuadraditos ¿Qué nos falta? Nos faltaría agachar Voy a ponerle el R2 Para agacharme Y para abrir el inventario Voy a ponerle el L2 Sería aquí Bueno ahí estamos Con una configuración ya básica Una vez hecho esto Le damos guardar A este cuadradito Y determinar Ahí esperamos a que guarde Y ya podemos jugar Miren adelante Derecha Izquierda Atrás ¿Se acuerdan con cual golpeaba? Con este Con este movía la cámara Con este saltaba Con este me agachaba Con los de acá Apretando Select Salen los botones configurados Ahí para que se guíen Por ejemplo Con derecha Me ponía el pescadito Con este me saco Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo Acá podemos golpear Vamos a golpear Para Para sacar cosas Acá Acá Estamos sacando Planta Acá vamos a sacar Más planta Arena También vamos a sacar Vamos a coger La arena Ahí hemos cogido Salimos de aquí Y ya tenemos Varias cositas ¿No? Como pueden ver Aquí abajo Entonces Digamos Quiero poner una arena Apreto arriba Y la pongo Donde Donde quiera ¿No? Por ejemplo acá Ahí la puse Voy a poner otra acá Quiero cambiar Quiero poner planta Apreto izquierda Y la ubico ¿No? Ahí puse la planta Por ejemplo Quiero poner Quiero poner El de El de La arena Ahí la puse El pescado No se puede poner Vamos a poner Más arenita Aquí Más aquí arriba Uy no No le di Vamos a cortarlo Acá hay peces Piranhas Me comen Me comen Nada Acá puedo poner Mi pescado Bueno Amigos Eso sería todo Gracias por el video Los interesados En comprar El mando Los venden Perú Voy a dejar Mi whatsapp En la Descripción De este video Y les voy a mostrar Las mandos Que tengo disponibles ¿No? Nos vemos En el próximo video Chau chau Gracias por ver Los mandos disponibles Son Este de aquí Y este otro Voy a dejar mi whatsapp En la descripción De este video Chau chau Gracias por ver Un abrazo Denle like Suscríbanse Nos vemos Chau 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 Chau